Que lastima, que lastima que esto se terminó Fueron mentiras, fueron silencios, fueron engaños Hoy me di cuenta, hoy me di cuenta que todo era una mentira Que fue mentira Estás llorando mi amor, se ve rodar una lágrima No quiero verte sufrir, porque esto me causa lástima Y yo no quiero vivir, con esta pena en el alma De todas formas me voy, ya no podrás convencerme Herida del corazón, vivo y de ti para siempre Que aunque me cause dolor DJ y karaoke, yo no voy a detenerme Los dos fuimos culpables de que esto termina ahora De la forma más cruel Los dos tan presumidos, completamente antiguos por no querer perder Los dos llorando de amor, pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor, como me duele decir Que todo ha sido una lástima Que lastima Soñaba Soñaba a tu lado, soñé contigo Los dos fuimos culpables de que esto termina ahora De la forma más cruel De la forma más cruel Los dos tan presumidos, completamente antiguos por no querer perder Los dos llorando de amor, pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor, como me duele decir Que todo ha sido una lástima Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Cómo me duele perderte